Yo quiero ver cómo marca nuestra comidita. Qué bien, la vaca queda bien acompañada, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Bueno, ya tenemos marinadita la entraña, lagarto, que la habíamos puesto a marinar con un poco de cebolla, pimiento, orégano y algo de aceite. Ya está bien sabrosa y lo que vamos a hacer ahora es retirar un poco de los vegetales de la cocción, digamos de la marinada, mejor dicho, para poder llevar la cocción. Me preguntaban hace un rato los chicos si en lugar de ponerle vinagre a la marinada se le puede agregar, por ejemplo, limón. Limón, ¿y? Perfectamente, va lo mismo. La idea es poner algún ácido, ¿eh? Claro, un medio ácido. Claro, eso mismo, tal cual vos lo dijiste, un medio ácido. Inclusive podemos agregarle también, si queremos, vino. Vino. Y también va a funcionar bien. Entonces una vez que retiramos un poco los vegetales, le saco un poco de vegetales para que no se nos quemen. Claro. Entonces de esa manera vamos a lograr una mejor cocción. Vamos a poner un poco de aceite sobre nuestra plancha. Habíamos dicho que si en casa lo podemos hacer a la parrilla, denle para adelante. No, a la parrilla bárbaro. Porque queda maravilloso, ¿eh? Lo vamos a acercar hasta acá y vamos a llevar a que empiece a cocinarse entonces esta entraña en nuestra plancha, ¿eh? ¿Lo vas a hacer todo ahí en el grilo o...? Lo vamos a terminar acá, sí, exactamente. Ahora vamos a ponerle un poco de sal porque no habíamos salado para nada y una vez que demos vuelta vamos a volver a agregar algo más de sal, ¿eh? Y ahora vamos a ir, vamos a poner esto a un costadito. Y mientras se va cocinando la entraña, vamos a ir cocinando también la guarnición. Que la guarnición de verdad es verdaderamente muy, muy simple, pero queda riquísimo, lagarto. Un tomate aleje. ¿Cómo? Tomate aleje. Tomate aleje. Cortado aleje, claro. Cortado aleje. Así es, lagarto. Vamos a agregar un poco de aceite de oliva también sobre la plancha. También se puede hacer sobre la parrilla, esto iba a quedar buenísimo. Agregamos el tomate, primero boca abajo, y los dejamos que se vayan cocinando, ¿eh? ¡Uh, mamita! Una vez que se doren bien, los vamos a dar vuelta y después le vamos a agregar una provenzal que voy a hacer con este ajo y este perejil que ya tengo acá, que ya mismo los voy cortando de esta manera para poder agregárselo al tomate con un poquito de sal, aceite de oliva. Y bueno, agárrense porque realmente va a quedar muy, muy buena la preparación que estamos haciendo hoy. Muy sabrosa, muy criolla, ideal, como te decía, para el asador. Va a quedar buenísimo los sabores que va a tener nuestra carne con la marinada que le hicimos. Bueno, es casi inolvidable, ¿eh? ¡Qué lindo, qué rico! Bueno, yo te dejo entonces cocinando. Sí, perfecto, me quedo acá cocinando. Bueno, cuídame bien la entraña. Quédate tranquilo que te la cuido bien.